Una serie de ataques este año, de 28 ataques de Colombia, la guerrilla no me siento muy... Bueno, habrá tiempo para eso de que tenemos un tema en el futuro, porque hoy era un día especial. Pero grabando, señores. Ya estamos aquí cuadrando. ¿De acuerdo? Porque habíamos dicho que era... ¿De acuerdo? Nos retó el OTAN. ¿No? Nos retó el OTAN. ¿Ahora? 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 Mira, aquí tengo ocho minutos, ¿ví? No me puedo pasar. Ahora, cuando te haga uno, ya está. ¿Qué es un problema? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Cómo está? ¿No te pueden atravesar después de último? ¿Por qué? ¿Por qué saben que le dicen? ¿Yo? ¿Oye? ¿Uno? No, 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 no. ¿Y usted avisa? ¿No? 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 ¡No! ¿No? 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 Gracias. ¿Pero qué necesitan? Un poquito de polvo. ¿Para ti, Alejandro? Sécate un poquito. Aquí hay, aquí tiene polvo. No, 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 ¿me puedo pasar? Sécate un poquito la frente. Aquí viene botalero, que yo tengo que ir. Ahí está, lo pone un poquito. Tienes que comprarte tu polvera, Alejandro. Oye, yo tengo ahí, pero... Yo te voy a regalar una, yo te voy a regalar tu polvera. Es la primera vez que me apento a la cama. El borrocho. Pero yo... El borrocho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Queda la OTAN sola. ¿Cuáles son los retos entonces de esa organización del tratado latántico norte en este momento? Bueno, el principal reto que tiene la OTAN en estos momentos es la crisis que existe en Europa con la anexión de Crimea por parte de Rusia. Hace seis años ya se anexó también parte de Georgia. Entonces, eso es un foco de conflicto que tienen que atacar inmediatamente. De hecho, Obama hoy debe estar justamente diciendo el plan que tiene preparado para... Es decir, el tema del Medio Oriente ha sido fundamental en la consideración de la geopolítica mundial, pero también no hay que olvidar Ucrania, donde hay también actos de terrorismo que hemos visto en las fronteras y donde aparentemente Rusia estaría manejando o dirigiendo toda esa actividad de carácter subversivo. Es correcto, pero inclusive dentro de la OTAN, por lo menos Italia está más enfocada en el Medio Oriente y justamente los otros países ven la amenaza de Rusia un poco más inminente que Italia. Esos son, es un reto que tiene la OTAN justamente de esos, vamos a decir, elementos divergentes, o no debemos coacionar para tener una... Claro, en el caso de Estados Unidos y Europa, es mala preocupación con Rusia y el poder que pueda tener frente a Rusia. En el caso de Italia y los países mediterráneos, miran más el tema del Medio Oriente, porque dependen también más del Medio Oriente, incluso energéticamente. Y por supuesto, estos problemas que hay en el Medio Oriente pueden golpear también a la OTAN. Ahora la OTAN, frente a estos actos de terrorismo tan terribles como fue la situación del World Trade Center y lo que fue en el Pentágono y todo lo que fue en el CAEDA, ahora con el Califato, la OTAN sigue teniendo una función importante. Yo creo que sí, es vital el papel de la OTAN en estos momentos. Fíjese que en el caso de este movimiento ISIS, se logró justamente que toda la Liga Árabe apoyara a los Estados Unidos para justamente contrarrestar este... Muchos árabes ven con respecto a Estados Unidos en su política del Medio Oriente. En cambio, tienen tanto temor a ISIS, que es el Califato. Hay una alianza de todo el mundo árabe, incluso Irán, que tiene pleito con Estados Unidos en la región, también soporta el que Estados Unidos ataque hoy militarmente al Califato. Claro, e inclusive Estados Unidos en estos últimos meses ha tenido también mucho contacto con Irán en materia de inteligencia, inclusive han colaborado en esta materia tan importante. Ahora, la seguridad también que en el tema de Milá, de todo lo que significó el ataque a Afganistán, ahí la OTAN ha venido funcionando coordinadamente también para acabar con el terrorismo en Afganistán. Eso es correcto. Porque la OTAN sigue teniendo importancia a nivel internacional entonces. Totalmente. A pesar de que se cayó el Pacto de Barcelona. Totalmente, justamente lo estamos viendo en vivo y directo justamente con los acontecimientos que están ocurriendo. Y en el caso chileno, ¿qué podríamos decir? Porque en América Latina no tenemos el terrorismo islámico, este de Nueva York y lo que pasó también con el ventáculo. Es un terrorismo del narcotráfico, de la delincuencia organizada, el caso de México. Las bombas estas en Chile, inclusive. Aparentemente, lo que está ocurriendo en Chile son un poco subversivos, cuya ideología no está muy clara. O sea, no se sabe si son de derecha o de izquierda, sino aparentemente son células anarquistas. Inclusive este año han cerca de 28 ataques. Solamente que este ataque sale un poco de, vamos a decir, del patrón. Porque justamente es un ataque que se hizo a plena luz del día, a plena luz del día y cerca de la escuela militar del ejército chileno. ¿Esto no tendrá que ver con lo que es el fin de la dictadura de Pinochet, que se cumple un año más? Bueno, justamente muchos análisis internacionales dicen que qué casualidad que está ocurriendo esto cuando falta un día para... Hoy se está cumpliendo los 41 años de la caída del gobierno de Allende. Hay sectores que no se adaptan al sistema democrático, que siguen creyendo que la violencia es la forma del cambio político. Ahora, ¿cómo condenar esas situaciones? ¿Cómo trabajar para separar el tema de la paz, del diálogo, la negociación? Yo creo que hay que incentivar iniciativas como, por ejemplo, el modelo de Naciones Unidas, justamente donde se le da una serie de instrucciones a jóvenes, y esos jóvenes en un futuro van a poder enfrentar los conflictos de una manera más eficaz. O sea, ¿tú crees que didácticamente, pedagógicamente, estos juegos que hacen los muchachos con el modelo de Naciones Unidas, que son ficticios, pero que son serios, o que trabajan, estudian, pueden ser un modelo, un ejemplo, para encontrar esa generación futura para la paz? Yo sí creo, yo sí creo que tenemos que llevar la diplomacia a un espectro más amplio, sacarlo de las academias y las embajadas y llevarlo al público en general. O sea, si todos tuviéramos un enfoque diplomático de las relaciones, seguramente tuviéramos un mundo más pacífico. Y tú has hecho estudios de relaciones internacionales, o sea, diplomacia, y sabes que la diplomacia precisamente es para resolver problemas y conflictos. Claro, el diplomático crea espacios para el acuerdo, o sea, donde otras personas ven conflictos, el diplomático ve una ventana de oportunidades para lograr acuerdos. De hecho, cuando la crisis de los misiles en los Estados Unidos, te recordarás que había misiles rusos mirando a Estados Unidos, Khrushchev y Kennedy querían llegar a una solución, los militares no querían, y los diplomáticos entre ese día lograron solucionar una que pudo hacer la guerra nuclear terrible. Es correcto, es correcto. De hecho, el diplomático creo que tiene como una especie de manejo de las emociones muy fuerte, porque justamente les toca enfrentar situaciones de guerra, situaciones de conflicto, situaciones donde el conflicto es mucho mayor de lo normal. O sea, tiene que haber una gerencia también de la diplomacia. Yo sí creo. La gerencia es tratar de encontrar los mejores resultados. La diplomacia busca eso también. La diplomacia busca eso. La diplomacia tiene unos factores que se comuniquen con la gerencia. Primero, la comunicación efectiva que tiene que tener. Y segundo, el manejo de las emociones. ¿Y la racionalidad cómo puede imponerse en estos casos para evitar que la emoción maneje criterios irracionales precisamente? ¿Es el tipo de la violencia o la destrucción? A veces yo creo que hay que quitarse un poco los sesgos. Las ideologías. Justamente tratar de ver la situación con criterio objetivo. De modo de no tener sesgo. Cuando uno se adhiere a una ideología, en cierta forma ya la inteligencia pierde cierta independencia. ¿Y eso que ha trabajado en el tema de la gerencia y sobre todo la educación de los jóvenes? ¿Qué le recomendaría en una fecha como esta cuando hay que pensar en la paz y en el diablo? Bueno, que siempre en los conflictos hay maneras de resolverlos. Que justamente hay que buscar los puntos de encuentro. Enfocarnos no en las diferencias sino en las igualdades que hay. Bueno, ojalá y que ese sea el camino que mostremos. Que nunca se repita más situaciones como esta. Y que esa generación que tú hablabas de jóvenes piense en el diálogo, la negociación. Y que todo puede resolverse, como tú dices, que la diplomacia está hecha para eso. Nosotros agradecemos a Alejandro Nieves este contacto, este diálogo. Vamos a tener a Carlos Luna, que es internacionalista. Además es politólogo, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Central. Para analizar estos temas del día de hoy de la violencia en el mundo del sistema político internacional. Y las lecciones podemos sacar. Ya regresamos. Gracias.